muy buenas chavales muy buenas gamer estamos aquí en only gameplay channel continuamos con un chart de 4 para el canal lo dejamos acordaos en el capítulo 16 los hermanos drake bueno pues vamos para allá acordaos todo lo que ha sucedido el giro inesperado bueno el que quiera ver lo que ha sucedido que se meta en el canal que lo vea para ver los vídeos que hay y acordaos suscribiros dar a like y compartir fundamental por favor y bueno pues la verdad es que ha pegado un giro la historia tremenda y me ha dejado alucinar vamos ver los vídeos de verdad el capítulo anterior los vídeos anteriores y vais a ver todo lo que ha sucedido hasta ahora y bueno y acordaos que nos hemos quedado aquí en los hermanos drake que es cuando ellos son jóvenes el momento en el que cogen la moto si recordáis cuando en los vídeos anteriores coge la moto y se van y ahí se corta y con y ya es cuando él es mayor bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede en el capítulo 16 los hermanos drake acordaos que esto vienen de la motito y han entrado aquí que teóricamente querían coger los objetos de su madre que su padre los vendió vale vamos a revisar todo voy a revisar no sé si aquí habrá algún tesoro o algo o alguna cosa que coger no lo sé bueno espera voy a mirar por aquí porque seguramente haya que ir vamos a ver por delante no creo que se pueda pasar claro qué tanto crees que cuesta un sitio así madre mía bueno por aquí no creo que haya nadie yo creo que no no va a haber ningún tesoro por eso ya supongo cuando eres mayor claro venga podemos ir por detrás porque por delante no tiene pinta de que se pueda pasar venga dame la mano vale pues nada vale vamos no puedo saltar tanto ven sígueme vamos 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 aquí al lado sí toma traje de repuesto vale vale pues aquí a lo mejor sí puede haber algún tesorito recordar que estamos buscando los objetos de nuestra madre aquí no hay nada aquí no hay nada bueno no creo que estén en este año las cajas están llenas con equipo viejo de fiar que se acampada vamos a ver vamos a ver señora Evelyn mi nombre es Kenichiro Nanba vamos a ver señora Evelyn mi nombre es Kenichiro Nanba en la conferencia en el Adventure Lodge acerca de su reciente hallazgo la armadura de la era Tokugawa que consiguió en las costas de Okinawa su presentación resultó sumamente fascinante aunque se me sorprendió el tono condescendiente de las preguntas del público en mi opinión el reconocimiento y el respeto por el trabajo bien hecho no debería depender de la raza o el sexo imagino que se me sorprendió el tono condescendiente de las preguntas del público en mi opinión el reconocimiento y el respeto por el trabajo bien hecho no debería depender de la raza o el sexo que ambos hemos sufrido esto en nuestras carnes el motivo de la presente es comunicarle que me he hecho con lo que creo es una armadura francesa de justa aunque no estoy completamente seguro ni de la fecha ni del país de origen si tuviera tiempo para ello agradecería la opinión de alguien de su experiencia me disculpo si encuentra mi petición demasiado directa pero solo estaré un mes más en la ciudad en septiembre me desplazo a Islandia para investigar un conjunto funerario vikingo y lamentaría profundamente no tener la ocasión de hablar más tiempo con usted mi hospedo en el lenox en caso de que quiera contactar conmigo espero sinceramente que así sea atentamente que ni chironama bueno pues el que has encontrado vamos abajo como los encontramos ya lo sé pero este sitio es enorme es como buscar una aguja en un pajar o la verdad es que sigue de cajas y de cosas mira un fútbol aquí lo tenemos cuero blanco sam creo que tengo uno no esto no es de mamá redillas de tokugawa y de yasu kenichiro namba universidad de kioto pues no es no conmigo no 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 Gracias por ver el video. Pa que botes que remontan al río humano. Ojalá hubieras visto ayer a los monos aviadores, criaturas de color naranja, rostro expresivo y una enorme curiosidad. No obstante, no describiría el sonido que emiten como un oído, es más bien como un viento huracanado mezclado con el rugido de un león. De no ser ilegal y peligroso, te llevaría uno como mascota. Tu madre está ocupada con los preparativos para la excursión de mañana a la jungla, donde esperamos concluir nuestra investigación. Te envía besos y recuerdos. Te prometo que cuando seas mayor, te traeremos a nuestros viajes para que puedas experimentar el mundo de primera mano. Pórtate bien con la abuela e hinca los codos. Nos vemos dentro de un mes. Te quiere, papá. ¿Era esta tu casa? ¿No te recuerdan a esas cajas? ¿A todos los lugares donde hemos vivido? Exacto. Un recuerdo que papá siempre soltaba. ¿Para qué vamos a desempaquetar? ¿Nos mudaremos en un mes? Ya. Menudo capullo. Pues aquí no hay nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dirás que estoy loco. Esto parece de la dinastía Ming. Nada. Nadie está tan mal como para tener un jarrón de la dinastía Ming ahí tirado. Ya. Seguro que es una falsificación. Pues claro que sí. ¿Verdad? ¿Verdad? No se mueve. Espera. Los dos a la vez. ¿Listo? ¡Papuja! 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 Pero qué demonios... Madre mía. La casa está llena de tesoros. Una especie de sarcófago. Fíjate. Todo esto está lleno de sarcófagos. Digo... De sarcófagos. Sam. Esto es de verdad. ¿Pero qué sitio es este? Bueno... Aperigüémoslo. ¿Esto es romano? Siglo tercero. Puede que el cuarto. Oye, ¿reconoces esto? Creo... Creo que he visto uno así antes. Las recostetas. Es el trusco. Ah, eso es. Sí. El marido y la mujer enterrados juntos. Un poco siniestro. Pero mola un montón. Sí. Este sitio parece un museo. ¿Crees que tendrán dinosaurios? No me estaría. Un tesoro. O sea que sí, hay tesoros. Vamos a ver... Bueno, tengo mucha curiosidad de quién será esta casa. Pero yo creo que va a ser alguien conocido durante el juego o algo. Aquí hay otro. Uf, nada. La antigua... Persépolis. Siempre he sido el gracioso de los dos. Y aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. Madre mía. ¿Qué? ¿A dónde irías? Si pudieras ir a un lugar del mundo... ¿A dónde irías? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? Vale, a ver... Vamos allá. India. Sí, visitaremos el Takuha. Gira y gira y gira. Unión Soviética. Vamos a Moscú. Ya, puede que sea un poco difícil entrar. Siempre he querido ver la Plaza Roca. Probemos otra vez. Inglaterra. ¿Verdad, Sam? ¿Verdad, Sam? ¿Verdad, Sam? Brasil. Eso sí que mola. Hay un montón de sitios por descubrir en la selva. Y un montón de tribus misteriosas con dardos envenenados. Sí, eso también. Eh, mira esto. Qué bueno. No puedo dejar puesto el... Tótems de fertilidad. ¿Eh? ¿No eres un poco crío para andar mirando esas cosas? ¿No eres un poco mayor para hacer esas bromas? Eh, la edad no importa. Ostras... Esta mesa es tan grande como las del comedor del orfanato. Seguro que aquí se comía mejor. No sería muy difícil. ¡Dios! Seguro que aquí han organizado fiestas. A juzgar por las antiguidades, me da que les sobraba la pasta. Sí. Pero parece que hace mucho tiempo desde el último. Mucho que estamos haciendo en la cuadra. ¡Qué tal! ¿Qué tal? Venga, ya sabes que los cascos vikingos no tienen cuernos, es persa. Fallo mío. Fusiles de chispa. Me pregunto si aún funcionarán. ¿Por qué hay objetos y que hay cantidad de tesor? ¿Quién será el dueño de la casa? Vaya, Lorenz de Arabia. Siempre he querido ver esa peli, aunque nunca me he puesto bello. La armadura de justas. Parece francesa. Estaba probando a ver si se podía saltar y si. Intenta no enfocar tanto la linterna contra los pezales. O no me hagas caso. No tendremos que subir para arriba, supongo. Aché el nombre. No. Un gong de dragón Parece del sudeste asiático Genial Eh, tienen aquí tu libro favorito ¿De verdad? ¿Cuál? Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas Más bien una historia generalmente inventada Incluso el nombre del autor es falso Falso o no Parece una primera edición ¿En serio? La leche, menudo sitio ¿Quieres llevártelo? Que va, se desintegraría en mi mochila Podrías venderla Y ya no tendrías que aceptar ese trabajo Bueno, esta noche centrémonos en lo que ya nos pertenece Mira esto Brújula, reloj de sol Imagina que te pierdes en el mar Y estos instrumentos suponen la diferencia entre la vida y la muerte Ya, que locura Vamos a leer Evelyn He visto el último número de Adventure Live Y me ha sorprendido y encantado verte en la portada Me alegra verte tan feliz haciendo aquello con lo que tanto disfrutas A pesar de nuestra separación Tus éxitos me siguen llenando de orgullo Te adjunto la foto de la graduación de Edmund El primero de la clase Supongo que algo sí hicimos bien Aunque me mataría si supiera Que te lo he contado Te diré que Edmund se quedó desolado Cuando decidiste marcharte a la India Sin era el verano pasado Se ha convertido en un joven capaz y seguro de sí mismo Su perspicacia me recuerda a ti Sobre todo esa mirada que se refleja en su cara Justo antes de tener una revelación Y lo que es más importante Te quiere y te admira más de lo que puedo expresar He pasado por momentos difíciles a lo largo de los años Y nunca te he pedido nada Pero, por favor Deja que Edmund te acompañe en tu próximo viaje Sé que será un reto Y que no avanzarás al ritmo al que estás acostumbrada Pero te prometo que te llenará de una alegría Incomparable a nada en el mundo Espero noticias de tu próximo gran hallazgo Siga si estamos orgullosos de ti Con todo mi cariño Ken ¿Y quién será? Ahora aquí ya no hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¿Desde cuándo te gusta la música clásica? Permitiera que sacara una... A ver, pero... Permitiera que el sarcófago se una a los otros encontrados en la tumba de Amenhotep en nuestro museo. Comprendo su reluctancia, pues el hallazgo le corresponde a usted, pero nuestra oferta es más que generosa. Puede asegurarle que el sarcófago será tratado y expuesto con el adecuado cuidado y respeto, y como merece el esfuerzo realizado para recuperarlo. Usted ya ha disfrutado durante años de su magnificencia en su propia casa. Es hora de compartirlo con el resto del mundo. Espero que reconseguiera la oferta atentamente. Peter K. GR. Arquisitianos. Ella le querría comprar un sarcófago y no quería... ¿Samurái? ¿Reconoces el emblema? Las hojas de Maldorosa son... A ver... No me lo digas, no me lo digas... Del... ¡Clan Tokugawa! Sí, eso es. Vale. No creo que los diarios de mamá estén mal. Y por aquí, ¿no se puede subir? No. Pues vamos arriba. Las cosas de mamá podrían estar ahí. Tenemos que buscar la manera de entrar. Está cerrado. Vale, ¿y cómo pasa por aquí? Vale, a lo mejor agarrándome ahí... Sí, sí. Vale. Vale, ¿listo? Uh, vaya. Es un Apple Roy. Déjame ver. Creo que aún funciona. Ven. Sonríe, ¿vale? Vale. No la pierdas. ¿Y si hubiese llevado otro casco? Se habría puesto en la foto. Es que... Miman hasta el más mínimo detalle. Jeje. Sí, increíble. No te caigas. No te caigas. No te caigas. No te cagas. No te caigas. Sí. muy bien pues aquí estamos en el conducto vamos a ver llegamos a la habitación muy bien vale estoy dentro la puerta un momento madre mía esto es una habitación de nuevo enfermo esto parece un hospital por aquí también está cerrada mira a ver si la llave está cerca y montones de analgésicos otra nota Evelyn esperaba no tener que escribir esta carta pues pensaba que nuestra última conversación había dejado clara mi postura supuse que ignorar tus repentinos intentos de contacto terminaría por hacerte entender al descubrir que habías enviado a mi hija un chique por correo comprendí que el mensaje era demasiado sutil para alguien como tú no necesito tu dinero y para ser perfectamente claro no quiero tu dinero puedo ocuparme de mi familia sin tu ayuda es un insulto a la inteligencia de ambos pretender que un gesto tan vacío pueda reanimar nuestra relación el escaso vínculo que quedara entre nosotros murió en el momento en que no te dignaste a aparecer en el funeral de papá él te siguió queriendo hasta su último aliento yo no rezo para que encuentres la paz con lo que sea que has estado buscando toda la vida pero no vuelvas a ponerte nunca en contacto conmigo o con mi familia el hijo del dueño de esa casa o sea el dueño de esa casa murió por eso toda esta maquinaria aquí seguro y Edmund Edmund el Edmund este me huele a quien puede ser no quiero decir nada para no desvelar nada vale pero me estoy oliendo quien puede ser luego os diré si ha acertado o no ha acertado pero creo saber quien es ¿ves algo? hemos visto diarios bueno aún queda la otra puerta bloqueada vamos genial montones de diarios a ver que encontramos aquí no va el Zar Pedro el Grande y la Cámara Ambar Kolia Ayurkov Universidad Estatal de San Petersburgo pues este tampoco es un poco un poco ha y ahí están ¿Riquezas del paraíso? Vamos a ver. No tenía el tesoro consigo. ¿Dónde estará? Tengo que seguir sus pasos de vuelta al origen. El ataque de Henry Avery al Bunshua. Imagen Joseph Byrne. Mapa última ubicación conocida. Notas sobre la carta. ¿Qué son esas marcas? ¿Qué tienes ahí? Esto es nuevo para mí. ¿Y para mí? Pero es la letra de mamá, seguro. Manos arriba. Madre mía. No hay que ponerse así. ¿Qué es lo que tienes? Sigue apuntándome a mí. Dame mi diario. Vale, vale. Vale. Lo siento, Nazan. Ha dicho su diario. ¿Y ahora qué? Ahora esperaremos a la policía. Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta. Para. Menuda molestia arruinar la vida de dos críos. Eso. No quiero tener que dispararte. Venga, señora. No hemos roto nada. Ni robado, ¿verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. Deje que se vaya él. Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre. Él no tiene nada que ver con esto. ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía. No. ¿De vuestra madre? Decís. Ese diario era de nuestra madre. Sois los hijos de Cassandra Morgon. ¿Hola? Dios mío. ¿Qué si os pego un tiro? Aún puede pasar. ¿Podría usted...? ¿Le importa? ¿Conocí a mamá? Trabajaba para mí. Como ya habréis visto. Soy una especie de coleccionista. Eso es quedarse algo corta. Entonces, ¿mamá era su traductora? ¿Qué? Vuestra madre... Vuestra madre... ...era la historiadora más brillante que he conocido. Podríamos haber conseguido tanto juntas. Pero enfermo. Lo siento. No. Está bien. Pasó hace mucho. De todos sus descubrimientos. Este habría sido la joya de la corona. Sí, Parvisman. La holandesa nace de pequeños comienzos. El lema de Sir Francis Drake. Sí, el latín y las figuras históricas. Hablábamos de eso a la hora de cenar. Éramos una familia peculiar. ¿Os contó alguna vez sus teorías... ...acerca de Sir Francis Drake y sus herederos? Sir Francis Drake no tuvo ningún heredero. Es lo que dice la historia. Pero nosotros no estábamos de acuerdo. Descubrir los secretos del viejo pirata... ...es una aventura que jamás viviré. Hay muchas cosas que jamás viviré. Perdonadme. Son parloteos de mierda. Toma. Esto es tan vuestro como mío. ¿Quién sabe? Quizá algún día podáis terminar lo que ella empezó. Bueno, y... ...nos hemos librado, ¿verdad? Me ocuparé de la policía. ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir. Sí. Venga. Gracias. Siento el estropicio. Venga, Nathan. Vamos. ¿Está bien? ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Ey! 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 ¡Sam! ¡Madre mía, qué marrón! ¡Mierda! ¡La ventana, la ventana! ¡Tú mira arriba! ¡Tú ven conmigo! ¡De prisa! ¡Espera! ¡No los veo! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡No habéis sabido nada de los videos! ¡El sitio es grande! ¿Sí? ¡Sam! ¡Te tengo! ¡Tú salta! ¡La chimenea! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡La puerta principal parece despejada! ¡Puerta principal! ¡Vale! ¡Despártelo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ahora a correr! ¡Aquí agente Murphy! ¡Dos hombres sospechosos de robos van a pie! ¡No te huevas, joder! ¡Fuelo! ¡Los manos en la cabeza! ¡Valo! ¡Alto joder! ¡Por aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Te tengo! ¡Ahí están! ¡Venga, vamos! ¡Ya lo he hecho! ¡No os lo digo más! ¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza! ¡Te tengo! ¡Mierda! ¡No os lo digo más! ¡No os lo digo más! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No os lo digo! ¡Natan por aquí! ¡Ahí, en la casa de invitados! ¡Corre! ¡Oh, mierda! ¡Se escapan! ¡El contenedor! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Se escapan! ¡A la puerta principal! ¡A la moto! ¡Ya, venga! ¡Agárrate bien! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Diría que estamos a salvo! ¿Y si descansamos un poco? Menuda noche, ¿eh? Menuda noche... Esa señora... Escúchame... No ha sido culpa nuestra... A ver... Esa señora... Estaba... Enferma... No pasa nada por sentirse mal... No podíamos hacer nada por ella... ¿Y qué hacemos ahora? No puedo volver al orfanato... Ni tú al trabajo... No volveremos... Claro... Lo digo en serio... Nos iremos lo más lejos que podamos de aquí... Ya... ¿Y cuánto tardará la poli en pillarnos? Estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan... Sí, nosotros... ¿Y si no lo fuéramos? Nathan... En la mansión... ¿Sabías de estas cosas tanto como la pobre anciana? Toma... Siempre supe que estábamos destinados... Para algo grande... Pero hasta ahora... No supe qué era... Pero esto... El trabajo inacabado de mamá... Es nuestra oportunidad... De cambiar nuestras vidas... Tendremos identidades nuevas... ¿De qué hablas? Conozco a unos tíos... Son buenos falsificando... Y nuestros nuevos nombres... Mamá creía que Sir Francis Drake tenía herederos... ¿Y si fuera verdad? ¿Hablas en serio? No... Nathan... Hemos nacido para esto... Y te prometo... Que tú y yo... Juntos... Llegaremos lejos... ¿Qué me dices? Nathan Drake... Ajá... Y todo cambió después de eso... Nos hicimos... Exploradores... Aventureros... En fin... Ladrones... Vale, no te lo hagas... Por un tiempo fue... Cuando no nos tornábamos en la cárcel... Era porque estábamos los dos dentro... Cuando lo perdí... Cuando pensé que lo había perdido... Cuando pensé que lo había perdido... Bueno... Ya está... Ya lo hagas todo... No... Contigo dudo que eso fuera todo... Mmm... Es increíble... Es mucho... ¿Qué estás pensando? ¿Qué tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice? Sí... Me alegro de que no hayas perdido un miedo... Sacarte de aquí habría sido un coñazo... Bueno... ¿Cómo diste conmigo? Ah... Fue bastante fácil... Solo hay que seguir los disparos... No... ¿Cómo has llegado? Hasta aquí... Adelante, Sully... Eh, cariño... ¿Cómo le va? Ya sabes... Bastante perjudicado... Pero vivo... Lo normal... Ahora nos queda rescatar al otro Drake... ¿A qué te refieres? Yo te lo cuento, Nate... Colega... Me alegro de oírte... No me lo quería perder... ¿Qué le pasó a Sam? Lo pilló Raiz... Mierda... ¿Sabes dónde están? Sí... Van hacia la parte norte de la isla... A ver si encuentras donde aterrizar por ahí... En cuanto tengamos a Sam... Habrá que salir a toda pastilla... Recibido... Oye... ¿Qué hay del tesoro? Olvídalo... No lo necesitamos... ¿Y Alcázar? No... Olvídate de Alcázar... Todo era mentira... Alto... ¿Te refieres... A la deuda? ¿A la huida? Sí... Sam se lo inventó todo... Vaya pedazo de cabrón... Ya te pondré al día cuando nos veamos... ¿Vale? Sí... Me muero de ganas... Tened cuidado los dos... Ya nos conoces... Que cambie... Gracias... Claro... Me refiero... Gracias... Puedo salvarme... Otra vez... Esta vez... De milagro... Cierto... Vamos... Tengo transporte... ¿Entonces? ¿Vamos a la parte norte de la isla? Sí... Nueva Devon... Es donde están los fundadores de Libertaria... Y ahí es donde Reif ha llevado a tu hermano... Seguramente el tesoro estará allí... Solo tenemos que salvar a Sam antes de que lo encuentren... Bueno muchachos... Pues dejamos aquí el vídeo... Continuaremos el siguiente vídeo con el capítulo 17... Estoy... Vamos... Con los pelos de punta... Increíble... Es espectacular este juego... Y bueno... Lo de siempre... Suscribiros... Dar a like... Compartir... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Hasta la próxima...